El presidente de la Comisión Suprema Revolucionaria en Yemen, Mohamed Ali al-Husi, describió las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, sobre su país como hostiles y añadió que no son nuevas. En declaraciones a la agencia de noticias yemení Sabah, al-Husi expresó que el hecho de que Estados Unidos continúe brindando apoyo a Arabia Saudita confirma que la agresión contra Yemen es una decisión estadounidense. Las declaraciones de Kerry significan continuar el derramamiento de sangre, la devastación y la destrucción del país, agregó. Ocho soldados saudíes murieron en diferentes operaciones de francotiradores en el puerto de Attawali y en el desierto de Midi. Una fuente de las fuerzas militares informó que seis de los soldados saudíes murieron en dos de estas operaciones, la primera en el oeste del puerto y la otra por el desierto de Midi. Otra fuente militar informó que varios soldados saudíes resultaron muertos o heridos en un bombardeo de artillería, contrapuntos y agrupaciones suyas en el puerto de Attawali. El líder de la República Islámica de Irán, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, subrayó que la disposición estadounidense de formar una alianza para luchar contra el terrorismo es un engaño. En una reunión sostenida con el presidente chino, Xi Jinping, en Teherán, el líder iraní expresó que la política de Estados Unidos contra Irán es la peor entre los países occidentales. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei responsabilizó a algunos países regionales de fomentar una ideología religiosa desviada. Irán nunca olvidará la cooperación de China durante la etapa de las sanciones, concluyó. El secretario general del grupo de Asaib Ahl al-Haq, Sheikh Qais al-Ghazali, confirmó que la coalición de Estados Unidos encendió la sedición sectaria en Irak en pro de la división y la fragmentación del país. En una entrevista con al-Mayadeen, al-Ghazali criticó los ataques contra personas inocentes en Meqdadiyah y llamó a los servicios de seguridad de su gobierno a que tomen su papel en revelar los delitos y los responsables de los hechos de Meqdadiyah. Nuestro corresponsal informó que el ejército sirio recuperó el control de la aldea de Ablaq, cerca de Rabia, en el monte de los turcomanos, en el campo norte de la Takya. Asimismo confirmó que las unidades del ejército avanzaron desde el eje occidental de Rabia, en el monte de los turcomanos, y lograron recuperar el control de la torre de Atufahia y la aldea de Ablaq, adyacentes a Rabia, en el fondo del monte de los turcomanos, luego de violentos enfrentamientos con los elementos armados. Gracias. 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 Gracias.